...nos rozan la piel. Olvidemos un momento a la vida diaria. Las discusiones caseras, los huesos que duelen, las aquecas, las ramietas de los niños, los pelvazos que no dejan a un niño. Hermanos, esto es lo que hoy tengo que deciros. Jesús de Nazaret, el hijo de José y de María, en el muerto injustamente y sepultado, ha resucitado y vive para siempre. La muerte ha sido vencida. El duro impenetrable, la oscuridad existencial, el mal constante que nos envuelve, la queja permanente, no son verdad en todo. Alguien ha roto el misterio, ha transformado la noche en la aurora luminosa. Ha iniciado una nueva creación. Oímos todos, Cristo ha resucitado. Hermanos, Cristo, el amigo de los niños, el que perdona a la muerte, el cercano a los enfermos, el que se sienta como los espectadores, el que afecta a todo hombre, resucitado, sigue haciendo lo mismo. No dejemos de acercarnos a su presencia. Creamos él, encendamos las piedras en su vida resucitada. Experimentemos una vida nueva. te bendecimos, Señor, a ti que eres nuestra luz, y te pedimos que este domingo transcurra todo él consagrado a tu alabanza. Tú que por la resurrección de tu Hijo quisiste iluminar el mundo, haz que tu iglesia difunda entre todos los hombres la alegría pascual. Tú que por el Espíritu de la verdad adoctrinaste a los discípulos de tu Hijo, envía este mismo Espíritu a tu iglesia para que permanezca siempre fiel a ti. Tú que eres luz para todos los hombres, acuérdate de los que viven aún en las tinieblas y abre los ojos de su mente para que te reconozcan a ti único Dios verdadero. Señor Jesucristo, tú nos has concedido acompañarte con María, tu madre, en los misterios de tu pasión, muerte y sepultura, para que te acompañemos también en tu resurrección. concédenos caminar contigo por los nuevos caminos del amor y de la paz que nos has enseñado. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, amén. Gracias. 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 Gracias.